Gente, vamos con todo tipo de detalles a analizar la final de la Copa del Rey con esa gran victoria del Barça. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con este vídeo tan especial donde vamos a analizar esa victoria del Barça, ese campeonato de Copa del Rey que ha ganado el FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Y es que el Barça salió a la cartuja de Sevilla muy enchufado, pero sin efectividad en los primeros minutos. En la segunda parte, la historia fue totalmente distinta y hubo festival de goles en Sevilla para que el Barça ganara una nueva Copa del Rey con Messi y De Jong como principales protagonistas. Un tanto de Griezmann, otro de De Jong y dos de la Pulga. Los culés se han hecho con el primer título de la temporada y aumentando las opciones de conseguir un histórico doblete. En el primer tramo del partido, los Blaugrana estaban prácticamente solos en el campo ante un Atletic que no estaba concentrado y que no veía el balón. Lo del Barça era un auténtico monólogo al que le faltaron los goles para sentenciar el choque desde los primeros minutos. Los avisos en el área de Unai Simón no se hicieron esperar y las llegadas al área de los Leones aumentaban con el pasar de los minutos. Frenkie De Jong tuvo la primera oportunidad muy clara para abrir el marcador. Después de que Busquets metiera un balón a Leo Messi a la espalda de la defensa, quien la pinchó en el costado del área, la Pulga, que parecía dispuesta a rematar, le puso el balón raso al neerlandés que la mandó al palo. El Barça tenía el Atletic arrinconado en su campo. Los de Marcelino no eran capaces de dar tres pases seguidos mientras que el Barça volcaba sus esfuerzos ofensivos por la banda derecha con Mingueza y Dest como principales protagonistas. El estadounidense pudo abrir el marcador después de recibir en la frontal para sacarse un latigazo con la zurda y volver a avisar a los Leones en Sevilla. Los de Koeman estaban asfixiando al rival, pero Unai Simón no tuvo grandes complicaciones más allá de varios disparos de Leo Messi y la presión cercana a su área. La posesión del esférico le pertenecía a los culés, pero con el pasar de los minutos, los Azugrana bajaron el pie del acelerador y dejó respirar al Bilbao. En el 43 el Barça reclamó un penalti por mano de Dani García, jugador rojiblanco, tras un despeje de Íñigo Martínez, pero Munuera no lo señaló porque tenía las manos pegadas al cuerpo. Los Blaugrana comenzaron la segunda parte con la intención de buscar un resultado positivo y Antoine Griezmann provocó que todo el equipo se llevara las manos a la cabeza tras fallar una oportunidad clarísima que pudo abrir el marcador. Serginio Dest, un pase de la muerte al principito que no definió bien y se topó ante Unai que se hizo con un paradón con el pie desde el suelo. Unai Simón, en modo héroe, tuvo nuevas intervenciones milagrosas. La primera, tras un remate de Pedri González, le obligó a volar para evitar que el balón cayera a lo más profundo de sus redes y casi inmediatamente después, con la pierna ya batido, tapó un remate de Busquets en boca de gol. En cuestión de minutos el Barça pisó fuerte y sentenció el partido en la cartuja. En el 60 Messi habilitaba de Jong en la banda derecha y el neerlandés metió un centro al primer palo para que Griezmann rematara a placer. No falló esta vez el francés y su tanto subió al marcador inmediatamente después. De Jong volvió a la carga y esta vez se vistió de goleador tras un centro de Jordi Alba desde la izquierda que dejó pasar a Griezmann para que el centrocampista neerlandés lo cazara con la cabeza y pusiera el 0-2 en el electrónico. Messi se sumó a la fiesta del Barça y marcó uno de los mejores tantos de esta edición de la Copa del Rey. La pulga consiguió destrozar a Íñigo en el área para encontrar la diagonal de remate en el área y enchufar la rasa y ajustada. La cuenta no paró para el argentino y poco después selló un doblete en su cuenta tras un centro de Jordi Alba que cazó Messi en el área y coló por el palo del portero rojiblanco. El Barça tuvo la oportunidad de firmar una manita y nuevo doblete de Andrán Griezmann pero tanto terminó siendo anulado por un fuera de juego muy justo. Finalmente el Barça consiguió una victoria balsámica para levantar el primer título de la temporada que de seguro será un empujón extra en el último tramo de temporada en el que los Blaurana también se juegan la posibilidad de llevarse el doblete con la liga en el horizonte. Vamos a ver muy rápidamente qué equipo sacó hoy Koeman en la cartuja antes de ver la actuación estelar de Messi y verla con detalle vemos que sacó este equipo el holandés con Marc André Ter Stegen en portería finalmente salió con tres centrales Oscar Mingueza, Gerard Piqué y Clement Lenglet centro del campo para Busquets Frenkie de Jong y Pedri bandas para Jordi Alba y Serginho Dest y arriba Griezmann y Leo Messi salieron durante el transcurso del partido Ronald Araujo, Martin Bradwhite, Ousmane Dembélé Sergi Roberto e Ilaix Moriba vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido tiros 7 para el Athletic 14 para Barcelona tiros a puerta 1 para los vascos 8 para los catalanes posesión 23% para el Bilbao 77% para el Barça pases 233 los bilbaínos 813 los barceloneses faltas 13 para el Athletic igual que el Barcelona con 13 amarillas 2 para los bilbaínos tarjeta rojas ninguna fueras de juego 1 para Athletic 2 para Barça y saques de esquina 4 para cada equipo vamos a analizar por tanto la actuación de Leo Messi que ha sido proclamado MVP de la final y es que el Barça tenía que ganar para conquistar su primer título de la temporada y ahí estaba Leo Messi el crack argentino sabía que tenía que tirar del carro después de una primera mitad con mejores sensaciones que resultado y en la segunda parte sacó su varita a pasear para que el conjunto azulgrana volviera a festejar un título lo hizo ejerciendo su papel de líder y anotando dos tantos para desequilibrar definitivamente el partido el primero de ellos por cierto tras un auténtico jugadón que inició y finalizó el mismo y que suponía ya el 3 a 0 que finiquitaba el encuentro ante el Athletic el argentino con su grandiosa exhibición se llevó el más que merecido MVP de la gran final un Leo Messi además que ha hecho unas maravillosas declaraciones tras finalizar el partido y es que Messi atendió al acabar el partido los micrófonos de Barça Televisión y comentó lo siguiente fue una copa del rey muy dura para nosotros siempre es lindo levantar un título es un día muy feliz para este grupo que se merecía una alegría dijo el crack argentino tras acabar el partido en el que marcó recordemos un doblete y agregó lo siguiente es muy especial ser el capitán de este club en el que llevo toda la vida es muy especial también por poder levantarla añadió Messi al ser preguntado por el partido Messi contó que el equipo supo apretar cuando hizo falta y dijo lo siguiente tienen jugadores rápidos en la Atlética arriba que de la nada te crean ocasiones de gol tuvimos paciencia y generamos espacios nos movimos mucho metimos una marcha más y llegaron las ocasiones y los goles también comentó la falta de aficionados en las gradas y tuvo palabras para los seguidores del equipo diciendo lo siguiente se me hacía muy raro no estar con la gente con la familia pero bueno es la situación que nos toca vivir lamentablemente es un año difícil para nosotros hay que seguir en la pelea por la liga que es muy importante así cerró un Leo Messi por tanto chicos que le hizo otro guillo al Barcelona siempre es lindo levantar un título además de decir que es muy especial ser capitán de este club en el que llevo toda la vida nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!